Música Hermanos agricultores, hoy en Agro te informa tenemos una edición especial. Queremos compartir con ustedes todo lo que hemos avanzado en el sector agricultura durante este año, desde que asumió como presidente de la República del Perú el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. Música En estos casi nueve meses hemos ejecutado la política de gobierno centrada principalmente en darle un mayor impulso a las agroexportaciones, en fortalecer la asociatividad de los pequeños productores y promover su articulación al mercado. También hemos cumplido con el encargo presidencial de apoyar el desarrollo del agro en las 24 regiones del país. Música El 2018 ha sido un año muy importante para el sector. Las agroexportaciones crecieron cerca del 6% y se estima cerrar el año en 7 mil millones de dólares en ventas. Música Los envíos agrícolas han registrado un crecimiento promedio del 12% en los últimos cinco años, lo que ha permitido colocar productos principalmente como el arándano, uva y palta en los mercados más exigentes de Europa y Asia. Música Agroideas viene ejecutando en las 24 regiones del país 384 planes de negocio y 206 proyectos de reconversión de productos agropecuarios. De esta manera se fomenta la asociatividad, se fortalece la gestión empresarial y se promueve la adopción de tecnologías agrarias ambientales sostenibles de los pequeños y medianos productores agrarios, contribuyendo a la mejora de su competitividad y calidad de vida. Música De este plan se desprende el sistema de información de cultivos, herramienta informática que permitirá a los productores agrarios realizar el seguimiento de las siembras en tiempo real en las 24 regiones del país. En esta campaña de siembra de pastos cultivados se viene instalando 50.000 hectáreas en 22 regiones del país, con el apoyo de gobiernos locales y regionales. Cada hectárea de pasto cultivado permite triplicar el número de animales alimentados en comparación con el pasto natural, desde el Minagri se trabaja en el mejoramiento genético de diversos productos y cultivos. Música La culipapa es una nueva variedad de papa biofortificada, tiene un alto contenido de hierro y zinc, esta ayudará a combatir la desnutrición y la anemia, especialmente de la población infantil. El Minagri presentó una potencial variedad de arroz denominada INEA 514 Bellavista, que es resistente a las plagas y enfermedades, además de presentar altos rendimientos productivos. Música El Perú ya cuenta con un moderno laboratorio de cambio climático para el sector agrario del Minagri, complejo científico, único en el Perú y el más moderno en Sudamérica, a través del cual se desarrollarán estudios destinados a minimizar los efectos del cambio climático. La reconstrucción del norte del país se viene desarrollando con trabajos, bajo diario, el cual prácticamente ha culminado en lo que se refiere a las fases de limpieza, descolmatación de canales y drenes, en Trujillo, La Libertad, Piura, Lambayeque, Lima, Ica y Ancash. Música Las inversiones destinadas al proceso de reconstrucción en el sector agrario para el próximo año ascenderán a 600 millones de soles. Música Minagri intensifica la siembra y cosecha de agua. En este año se construyeron 101 cochas en Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua, Junín, Huancabelica. Estas cochas permitirán almacenar agua, asegurar cultivos y preparar pastos para la alimentación de animales y así mitigar el efecto del cambio climático. Música En este 2018 se entregaron 20.595 títulos de predios individuales a nivel nacional. Con el fin de facilitar el proceso de titulación rural, el Ministerio de Agricultura y Riego creó el Sistema Catastral para Predios Rurales y Comunidades Campesinas y Nativas. Dichos sistemas permitirán hacer el seguimiento de los procesos de formalización de la propiedad rural. Música Con el objetivo de garantizar las agroexportaciones, el Minagri protege el patrimonio sanitario. A la fecha se ha logrado reforzar la Brigada Canina en los aeropuertos y terrapuertos, entrenados para detectar plagas y enfermedades que pueden generar millones de pérdidas a los agricultores. Música Firma de convenio con el BID para financiar Programa de Desarrollo de Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria Fase 2 Reconocimiento del Perú como el país libre de fiebre aftosa. Música El Perú posee el mejor abono orgánico del mundo. Este año Minagri extrajo 27.000 toneladas de guano de las islas, disponiendo gran parte a los pequeños productores a un precio social. Música El Minagri tiene una participación estratégica en el plan de la lucha contra la anemia emprendido por el gobierno. Por ello, se ha propuesto fomentar el consumo de alimentos ricos en hierro como la quinoa, cañigua, kiwicha, tarwi, haba, frijol, entre otros, incrementando su producción. Música Estos son solo algunos de los trabajos que hemos realizado este 2018. Pero en el 2019, y sobre todo para el Bicentenario, nos hemos propuesto metas más ambiciosas. Música Al 2021, la meta del Minagri es llegar a 300.000 hectáreas de pastos cultivados a nivel nacional. Música El Minagri, rumbo al Bicentenario, tiene la meta de instalar 1.250 cochas a nivel nacional. Música El compromiso del Minagri es titular 283.000 predios rurales individuales, 190 comunidades campesinas y 403 comunidades nativas en los próximos dos años a través del proyecto PTRT-3. Música El Perú se encuentra trabajando en la apertura de mercados internacionales para 193 productos agrícolas. Y rumbo al Bicentenario, el Minagri se ha proyectado que en las agroexportaciones se alcanzarán los 10.000 millones de dólares y que el PBI agrario crecerá hasta un 5%. Se culminarán 13 megaproyectos emblemáticos, entre ellos están Majes y Chavimochic. Música Porque a ellos nos debemos, porque ellos son el Perú, y el Perú está primero. Música Gobierno del Perú, el Perú primero. Música 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 Música